En este video les voy a mostrar como saltar la cuerda como boxeadora, empecemos. Primero van a tener que hacer esto, miren. Yo ya sé mis medidas porque las hago siempre. En este caso ustedes les van a hacer a sus medidas o a su altura. Yo y ustedes obviamente la tienen que pisar, les tienen que llegar al pecho. O casi a la pera, no, eso ya estaría mal porque les quedaría de más. Pero si les queda acá, más o menos, está bien. A mí me llega acá. A ustedes les debería quedar igual. Miren, empecemos, así. Uno, dos, tres. Cruzo los brazos, salto y sigo, miren. Es así. Bueno, ahí no me salió, pero es así. Cruzan de brazos, así. Tac, 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 tac. La dejamos ir a la cuerda y empezamos. Tac, 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 tac. Miren. Así, chicos, miren. 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 Bueno, no se me dio. Ya, ahora sí. Bueno, así. Si les gustó el video, denle un dedito arriba. No se olviden de suscribirse y ojalá que les haya gustado el video. Bye. Muchos besos.